... Sevilla acogerá en junio de 2016 la mayor feria del sector aeroespacial del mundo. Andalucía estará representada por 30 empresas del clúster aeroespacial, dos de las cuales, Genova y Sofitec, hemos visitado. Coincidiendo con la celebración del Día del Orgullo Gay, Comisiones Obreras ha reclamado la elaboración de una ley. El objetivo de la misma es el de conseguir la igualdad real en Andalucía de lesbianas, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Representantes de UGT denuncian que los trabajadores de Infoca se enfrentan a un doble peligro, al del fuego y al de la falta de convenio en vigor y de reconocimiento de su cualificación. Un equipo de empleados ha visitado una empresa que se dedica a la estiva y almacenamiento en el puerto de Sevilla, un sector muy desconocido pero estratégico. Hola, saludos a todos y bienvenidos a este último programa de la temporada en el que les contamos que Sevilla ha sido elegida como sede de la mayor feria del sector aeroespacial a nivel mundial. Con 51 años de historia, Paris Airshow Le Bourget se celebrará en junio del próximo 2016 en La Cartuja. En representación del clúster aeroespacial de Andalucía participarán 30 empresas, de las cuales hemos visitado dos, Genova y Sofitec. Allí nos hablan sobre el sector, su crecimiento y la posición de Andalucía en las exportaciones. Andalucía ha echado el vuelo. Imparable el sector aeroespacial, es el tercer polo aeronáutico del país por facturación, empleo y envergadura de los proyectos que desarrolla. Uno de cada tres euros exportados por España sale del sur, con más de mil millones de euros en ventas. Genova es ejemplo de ese liderazgo andaluz. Desde 2006 ha multiplicado cifras hasta superar los 350 empleados e ingresos que rebasan los 22 millones. Hemos estado trabajando en la 350, en la Belifaring, la sección 19.1, también trabajamos anteriormente en la 380 y prácticamente te diría que en todos los programas que han concurrido en los últimos años en desarrollo, como puede ser el Dreamliner, el 787 de Boeing, el A400M, el KC390, estamos trabajando también para el Coman 919 y detrás de toda esa ingeniería yo creo que se encuentra el sede de Genova. Genova ha desarrollado una gran apuesta por el extranjero y también dentro de la aeronáutica hemos implantado en distintos centros, como puede ser Alemania. También se están haciendo cosas con Portugal y proyectos nuevos y se está empezando a trabajar también con Brasil. Entonces hay una cierta confianza desde el punto de vista tanto técnico como de gestión en los proyectos que desarrollamos, por nuestro trabajo reciente en aeronáutica y por nuestra historia también dentro del mundo naval. Esta compañía será una de las 30 empresas que representarán al clúster andaluz, el Lebroyer, la mayor cita aeroespacial y estratégica para estas empresas a nivel mundial y que tendrá como sede en su próxima cita de junio de 2016 a Sevilla. La ingeniería española yo creo que está muy bien valorada en el resto de Europa y en el resto del mundo y eso lo demuestra, por ejemplo, que eso, que es lo que comentaba antes, cada vez más exportaciones, que la balanza comercial en servicios de ingeniería y consultoría es positiva, por lo cual España es un país que está vendiendo ingeniería fuera de su frontera y Genova no es una excepción y yo creo que es algo, el haber sabido internacionalizarnos y vender fuera con éxito es algo que nos ha permitido crecer, por ejemplo, los momentos de crisis que ha habido. Hemos estado de la mano de extenda en el pabellón regional y allí lo que hemos expuesto fundamentalmente este año y que es nuestro principal hito es la ampliación de capacidades con las instalaciones que estamos terminando de abrir y poner a punto en Carmona, son unos 75.000 metros cuadrados de instalaciones y ello nos va a capacitar para unir las dos líneas de producción que ahora mismo tenemos separadas, ampliar capacidades y poder alcanzar cada vez paquetes más amplios, más complejos de estructuras aeronáuticas a nivel mundial. Isofitec es otra de las firmas que han estado en la última edición del Ebroyer y que estarán también el año próximo como integrante del mapa aeronáutico andaluz. Su crecimiento es de un 40% y su plantilla casi alcanza a los 300 profesionales. Hay cuatro grandes fabricantes en el mundo, Estados Unidos, Europa, Brasil y Canadá. Fabricamos para tres de ellos directamente o los proveemos indirectamente para todos. Hemos conseguido a nivel internacional diversificar nuestra cartera de clientes y de productos ya que participamos en muchos modelos de avión, lo que nos otorga una estabilidad y una capacidad de crecimiento importante y todo ello lo hacemos gracias a que estamos en Andalucía, que estamos en Sevilla y que somos el tercer poro aeronáutico europeo. El proceso de sala limpia y de laminado en el que estamos actualmente sea uno de los que necesitan una formación más profunda. La gente que se incorpora dentro de este proceso, primero se les somete a una formación teórica que es muy detallada y después de esa formación teórica, cuando pasan los cuestionarios, el nivel de aprendizaje oportuno, vienen aquí y están formándose en torno a unos seis meses antes de fabricar la primera pieza de avión. Es muy importante para nosotros la cualificación del personal porque los requisitos técnicos y de calidad son muy elevados. Andalucía ha conseguido triplicar el número de ventas al exterior desde 2005. Son más de 800 millones de euros, más del doble de la media española. Una década en la que ha conseguido además incrementar hasta en un 60% el número de estas compañías. Aquí se están fabricando piezas para Airbus Group, para Embraer, piezas para Spire, Aerosystem, que es el mayor fabricante de aerostructuras del mundo. Este crecimiento que hemos tenido durante los últimos años nos ha llevado a la necesidad de ampliar nuestras instalaciones. Con lo cual estamos ahora mismo en proceso de certificación de las nuevas instalaciones, que no únicamente ampliamos en cuanto a superficie, que es un aumento drástico, sino que estas nuevas instalaciones incorporan equipamientos de mayores prestaciones y mayores capacidades. Tanto Genova como Sofitec son firmas de aquí, netamente andaluzas, en su fabricación y personal, pero que han sabido conquistar al mercado de fuera. Asesoría de Villanueva de Tapia, en Málaga, necesita administrativo con conocimientos de contabilidad básica y gestión laboral, con preferencia en el sector agrícola, para contrato de 120 días a jornada completa. Se requiere carné de conducir y vehículo propio. Recuerda que los códigos que aparecen en pantalla con cada oferta de trabajo son requeridos por el SAE para inscribirte la oferta a la que accedas. Se necesita cubrir dos puestos de mecánico de mantenimiento y reparación de equipos hidráulicos y neumáticos en la localidad Arroyo de la Miel, en Benalmádena. Para el puesto se exige experiencia de al menos dos años para contrato como oficial de primera a jornada completa con horario de 8 de la mañana a 4 de la tarde. Recuerda la referencia 29929 para acudir al SAE. En Marbella, Málaga, se necesitan a dos camareros para contrato temporal de 90 días a jornada completa. Se exige experiencia previa y conocimientos altos de alemán e inglés. Si te interesa, ve a tu oficina con el código 29883. Con motivo del recién celebrado Día Internacional del Orgullo LGTB o Día del Orgullo Gay como se le conoce comúnmente, Comisiones Obreras ha reclamado la elaboración de una ley para la igualdad real en Andalucía. Bajo las siglas LGTB se incluye el colectivo de lesbianas, gays, transexuales, transgénero y bisexuales. Manolo y José Antonio han quedado hoy para organizar un sinfín de actividades, celebraciones y actos que tienen durante todo este mes en la asociación Adriano Antinoo. Una organización LGTB, lesbianas, gays, transexuales, transgénero y bisexuales de ámbito andaluz que se fundó en el año 2011 y que está compuesta por 70 afiliados. Nos cuentan que la situación sociolaboral de este colectivo no es nada fácil porque aunque la Constitución recoge que todos somos iguales ante la ley, la realidad para estas personas, dicen, es bien distinta. No tenemos porcentaje, no tenemos datos, porque no existen datos oficiales. Normalmente cuando a una persona se la despide o se le cesa su contrato de trabajo por razones de orientación sexual o identidad de género, no se aluden esas razones porque estaríamos hablando de algo fuera de la ley, de una discriminación pura y dura que no procede y que no se puede decidir, que es un delito. La historia está llena de ejemplos en el que las conquistas se hacen por la movilización social. Nada viene regalado, nada se nos ha regalado. La lucha por la igualdad ha sido titánica porque hemos sido el colectivo más discriminado, más marginado y menos considerado hasta el extremo de ser objeto de violencia, ser objeto de insultos, de odio y esto está en el ADN, en el miedo y en el temor de mucha gente. Conciencia social que ya se ha ido creando con el cumplimiento de algunas conquistas, como el reconocimiento del matrimonio igualitario, hace ya diez años. Esta ley sumada a la de identidad de género, supone una conquista de derechos imprescindibles para el colectivo LGTB. Aún así, para comisiones obreras, queda mucho camino por recorrer, por eso junto a ellos siguen reclamando una ley para la igualdad real en Andalucía que evite que este colectivo siga siendo objeto de discriminación, odio, acoso o persecución. Todas estas reivindicaciones han formado parte de las muchas celebraciones del Día Internacional del Orgullo LGTB para visualizar la situación de este colectivo y reivindicar sus derechos. Estamos viendo como con la situación de crisis y la situación que se está viviendo en todo el ámbito social que están empezando a repuntar los delitos. Y uno de los delitos más importantes, socialmente hablando, son los delitos de odio. Delitos en los que vamos a tener como principales protagonistas, lamentablemente, a mujeres homosexuales de entre 26 y 40 años. Evidentemente se ve ese repunte y se ve ese repunte como uno de los delitos fundamentales de los delitos de odio, de los delitos de homofobia, podemos decir. Nosotros entendemos que hay que cambiar leyes. Por ejemplo, en Andalucía hemos defendido el cambio de la ley, hemos apoyado la ley de transexualidad y lo que de alguna manera estamos defendiendo también junto con esos colectivos es que esa ley se ponga en marcha cuanto antes, para propiciar la igualdad de este colectivo. Igual que en el caso de otras series de colectivos que están ahí en este ámbito. También es importante que sean considerados en igualdad con respecto al empleo. Comisarios Obreras es muy consciente de que la educación es la pieza clave para romper con las discriminaciones y las situaciones de violencia y acoso hacia el colectivo LGTB. Y para concienciar desde la infancia de que la igualdad tiene que ser real, trabaja en los centros educativos con campañas como las que vamos a ver a continuación. Son familias de colores. Este es uno de los programas dirigidos a la educación infantil que la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras Andalucía realiza para que los docentes puedan impartir este material en los centros escolares. A continuación pasamos otro año a sacar un tema ya para adolescentes en el cual el amor no es de un solo color porque la heteronormatividad no tiene por qué ser la regla y hay que enseñar también a los adolescentes a afrontar sus propias decisiones. Y a partir de ahí luego hemos seguido también con otros programas sobre el respeto a la transexualidad y acercar a las criaturas a esa realidad y últimamente ya hemos decidido que vamos a por todas y nuestros últimos trabajos se denominan Somos como Somos. Se trata de respetar todas las diferencias. El objetivo de estos programas de la Federación de Comisiones Obreras es concienciar y desarrollar valores de igualdad y respeto hacia cualquier tipo de orientación sexual. Actuaciones para poder conseguir una convivencia en plena libertad. Curso de mantenimiento de instalaciones deportivas en la modalidad de teleformación organizado por comisiones obreras desde su Federación de Servicios a la Ciudadanía. No se exige titulación específica y tienen preferencia mujeres, personas con discapacidad, mayores de 45 años y parados de larga duración. Si te interesa puedes mandar un correo a formación arroba datacontrol.es con la persona de contacto Agustín Gallardo. Si te interesa aprender inglés este verano en Cuyar, Vega, Granada, Rube Servicios Pedagógicos organiza este curso de 90 horas dirigido a jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo. Para escribirte hay que llamar al teléfono 670-970412 o escribir al correo que aparece en pantalla. La comunidad del Centro Superior Universitario organiza este curso de operadora auxiliar de montaje de redes eléctricas en Antequera, Málaga y es de 220 horas de duración con fecha de inicio en septiembre. Las inscripciones pueden realizarse bien por teléfono, es el que aparece en pantalla, el correo electrónico fpe.virlecha.net o bien dirigiéndote a Carretera de Córdoba sin número en Antequera, Málaga. 3.500 efectivos del Infoca se encargan de evitar que los bosques andaluces sean pasto de las llamas. Pero el fuego no es solo el peligro con el que tienen que luchar estos trabajadores. La falta de convenio en vigor y de reconocimiento de su cualificación es para UGT Andalucía lo que más los pone en peligro. Hemos conversado con los responsables de la federación que los agrupa en este sindicato que analizan al detalle sus condiciones y situación laboral. En verano Andalucía entra en riesgo. Es la época en la que sus bosques temen por las llamas. Las altas temperaturas, junto a las quemas agrícolas, barbacoas y paso de vehículos a motor, activan el plan de emergencia para estos meses desempeñado por los hombres de Amarillo, los trabajadores del Infoca, el dispositivo de extinción y prevención de incendios forestales que suma los 3.500 efectivos en Andalucía. Estos trabajadores son los que estuvieron ya en primera línea de fuego cuando cumplían una cierta edad, cuando eran más jóvenes y pasaron a una segunda actividad. La sorpresa nuestra es que los vuelven a llamar para volver otra vez a la primera actividad cuando ellos ya prácticamente no reúnen el perfil precisamente porque tienen ya una edad avanzada y lo que hay es que buscar una salida a través de estas prejubilaciones o jubilaciones parciales que nosotros ya teníamos firmadas con la dirección de la agencia. Los compañeros siguen teniendo los mismos salarios que tenían hace 6-7 años. Son compañeros que se están jugando la vida diariamente subiéndose a unos helicópteros y enfrentándose a intervenciones e incendios en las que sus intervenciones pueden durar hasta 14 horas ininterrumpidas con un desgaste físico muy grande, un riesgo muy grande y se están jugando la vida por 1.200 y pocos euros al mes. Tampoco se le da la publicidad necesaria por parte de la administración que el dispositivo de extinción de incendios de Andalucía Infoca no está solamente para atender incendios forestales, está para atender otro tipo de emergencia. De hecho se actúa en inundaciones, se actúa en vertidos, o sea que estamos para cualquier tipo de atención a emergencia en el medio natural. Llamados a primera fila desde el 1 de junio hasta el 15 de octubre empiezan a desempeñar funciones con un elevado riesgo para su integridad según denuncia el sindicato UGT Andalucía que subraya además otros aspectos de su trabajo como es la elevada edad media de la plantilla. La plantilla ha envejecido, es una plantilla que viene trabajando durante muchos años, la misma porque por un lado no nos permiten hacer nuevas contrataciones y por otro lado tenemos que trabajar con lo que tenemos dentro y lo que tenemos dentro tenemos una media de edad ahora mismo que entre el 20 y el 30% tienen más de 55 años. Si por un lado a los mayores de 55 años no se les da salida y por otro lado no nos permiten contratar a gente joven pues tenemos un grave problema. Cuando son retirados de su puesto de primera línea de fuego no olvidemos también que no hay una segunda actividad para ellos se les encuadra en otro puesto que no están actuando en primera línea de incendios pero se les quita de golpe y porrazo de la nómina de entre 350 y 450 euros en su último año de cotización para su jubilación quedándose un salario vergonzoso en estos días que no llegan muchos de ellos, no llegan ni a los 1000 euros. Estos trabajadores están amparados por tres convenios colectivos cada uno según la actividad que desarrollan. Muchas más asegura el sindicato que las que se ven cuando hay llamas. Contar con uno solo es la intención de UGT Andalucía. Nos encontramos con la campaña del alto riesgo sin convenio colectivo porque cumplió la ultraactividad del mismo el pasado 31 de octubre. Tenemos el compromiso de la dirección de la agencia de que se iba a prorrogar esa ultraactividad pero a día de hoy no se ha prorrogado. Es decir, desde el 31 de marzo pasado estamos sin convenio colectivo. Otra cuestión es la de la certificación profesional. Desde el sindicato se trabaja para que sean incluidos en la categoría de bombero forestal acreditando su dilatada experiencia y especialización. Un título que les daría ventajas laborales. Entre las familias profesionales, la que contiene emergencia, viene una cualificación profesional que se encuadra perfectamente en las labores que realizan los compañeros y a través de la acreditación de su experiencia profesional pueden obtener un título oficial que acreditaría cuál es su profesión. Si le da a un trabajador un reconocimiento y una titulación, un certificado de profesionalidad, pues bueno, a lo mejor ese trabajador o los representantes de los trabajadores en las mesas de negociación ya podemos exigir otra serie de derechos que hasta ahora no son reconocidos. Con una dotación de 160 millones de euros, el Plan Infoca estará velando por la tranquilidad y seguridad de los bosques hasta mediados de octubre. Por el momento son como unas 300 hectáreas calcinadas. Una cifra por debajo de la media, pero demasiadas para unos trabajadores que luchan porque no haya ni siquiera una. El SAE ofrece puesto de diseñador de prendas de vestir con experiencia de al menos tres meses. La jornada es completa y el contrato es de 90 días. Con el código 29726 acude a tu oficina de empleo más cercana. Se necesita administrativo de seguros para vehículos, hogar, vida, en asesoría-gestoría de Benalmádena, Málaga. Se necesita experiencia en puesto similar y nivel superior de inglés. El contrato es a jornada parcial en horario de mañana por 190 días. Recuerda apuntar la referencia del SAE que aparece en pantalla. En horario de fines de semana y festivos, se ofrece puesto de enfermero de cuidados generales para Salar, Granada. La jornada de trabajo es de 26 horas a la semana por 30 días de contrato en horario interrumpido de mañana y tarde. Se pide permiso de conducir y estudios de al menos el primer ciclo de la carrera. Con la referencia 29642 puedes acudir a tu oficina de empleo. Y les mostramos a continuación una empresa que se dedica a la estiva y almacenamiento en el puerto de Sevilla. Un sector muy desconocido pero estratégico en cuanto a las posibilidades comerciales que ofrece. En el siguiente reportaje conocemos también las claves que han utilizado para sobrevivir a la crisis y las fórmulas de éxito para crecer en todos los ámbitos. Bienvenidos al puerto de Sevilla. En concreto, a la terminal de una empresa estivadora que se dedica a la carga y descarga de buques y almacenamiento y distribución de la mercancía que entra y sale de aquí. Negocio familiar que empezó de cero y que no ha parado de crecer, convirtiéndose en uno de los más importantes del puerto de Sevilla. Bueno, la importancia de esta empresa dentro del puerto yo creo que es bastante. Siempre esta empresa ha sido un poco destacable en todo. Esta terminal, por ejemplo, es la única terminal que se hizo en toda España. Una terminal privada y para hacer servicios públicos portuarios, antes había concesiones administrativas, había, pero eran del puerto de aquí, ¿no? Aquí Carbopuerto ha hecho el muelle, ha hecho los almacenes, estos eran todos matos o lo que había aquí, era campo, ¿no? Campo que se ha convertido en esta terminal con 30.000 metros de esplanada. Aquí se llevan a cabo todo tipo de actividades. La recepción de mercancías que hay que medir y pesar. Por aquí llegan a pasar hasta 400 camiones al día. La descarga de materiales como estos, que pueden llegar por barcos, ferrocarriles o camiones de todas las partes del mundo. También se dedican al almacenamiento de productos como el trigo duro español, que se va a exportar a Italia. Y esa exportación es una de las claves, nos cuentan, que les ha mantenido en los tiempos difíciles. Es una empresa muy especializada en la importación, en los años de bonanza, con el tema de la construcción. Aquí en España. Y que estuvo a adaptarse muy bien a las exportaciones cuando se cayó la crisis de la construcción. Con nuevas inversiones, con nuevos proyectos de ampliación de naves. Y gracias a eso nos ha hecho que durante la crisis hayamos ampliado el volumen de toneladas, el volumen de facturación y nuestro volumen de empleados. Una estrategia de crecimiento en todas las áreas que se ha hecho realidad en forma de inversiones de hasta 3 millones y medio de euros, como en el caso de esta grúa móvil. Compuesta por una impresionante cuchara, se encarga de coger las mercancías de los buques que vienen de todo el mundo. Puede con una carga de hasta 150 toneladas. La inversión sumada a la I más D y el aumento de la plantilla son las herramientas de su éxito. Esta empresa que inició su andadura en el año 1989 no ha parado de crecer. Muestra de ello es que es la primera terminal portuaria de España de servicio público con capital privado y que ha pasado de tener 5 empleados a 30 más cientos de puestos indirectos. Empleados como Alfonso, que lleva en la empresa 24 años, toda su vida profesional. Nos cuenta cómo empezaron con muy pocas personas y que no paran de ampliar la plantilla. Además continúan con muchos proyectos de futuro. El que la empresa vaya superándose, que vaya marcando el objetivo de superarse y que nosotros seamos capaces de ir aguantándole el ritmo que la empresa va marcando y que seamos capaces de ir, como te decía antes, de ir creciendo con ella y de ir evolucionando y que hoy en día, evidentemente para mí no es lo mismo decir que trabajo en una empresa donde somos 5 y donde vamos sobreviviendo día a día a pertenecer a una empresa ya consolidada, una empresa que aporta al tejido industrial de Sevilla. Es importante nuestra proyección de cara al futuro. Estamos pasando ya el último tramo para ese de crisis y nosotros seguimos con la idea de seguir invirtiendo y tenemos un proyecto nuevo que es ampliar una nueva terminal y ampliar la terminal actual en la que estamos. El aumento de la plantilla hasta ahora ha venido de la mano de diferentes programas de empleabilidad por los que apuesta la empresa nos explican. De esta manera, forman desde el principio a sus empleados para trabajar en un sector tan específico como la actividad portuaria que requiere una titulación determinada y unas habilidades muy concretas. Pues estamos un poco intentando cada vez profesionalizar más la plantilla, invertimos en formación, ponemos sobre todo el énfasis en el tema de la seguridad, también un poco pensando en el tipo de mercancía que movemos y que es una actividad que en ese sentido tienes que estar siempre alerta. Tenemos mucha formación en materia de prevención y de alguna manera intentamos que nuestros profesionales no solamente desarrollen su actividad, sino también tengan la opción de promocionar y mejorar dentro de su puesto de trabajo gracias a esa formación y a la especialización cada vez mayor en la actividad portuaria. Especialización del personal, la inversión, la investigación son las armas de esta empresa y del futuro para un sector de estiva y almacenamiento no muy conocido, pero que contribuye a ampliar el tejido productivo empresarial. Pues nada más, aquí terminamos el último programa de la temporada que retomaremos después del verano. A todos y en nombre de los que hacemos empleados, gracias por su fidelidad. Que pasen un buen verano. Gracias por ver el video.